No, fíjate si se ve ahí. No, es una mierda. Ahí está. Habría que ponerse ahí abajo. No lo muevas mucho. Mirá loco. Para apretar, ahí, ahí, a ver, apretar ahí. Es un video. Es un video. Ay, ¿por qué no pones esto? ¿Qué te vas a poner en el video? Todo el mundo. Vale. ¿En tu teléfono? En mi teléfono no, en YouTube. En YouTube, hay una cosa que se llama YouTube. Para esta gente que no entiende la tecnología. Y además, hay una cosa que es lo que queda. Una foto impresa no queda. No importa tener una foto. Una foto. Dos. ¿Y la de la imprimisa que vos querés? Sí, pero ahora, ¿viste que tiene nada? Bueno, salud. Salud. Buen día. Buen día. Mira, que ya es quieta, Merelo. Sí, ya está. Me cansé de tener el teléfono